Hola, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les voy a mostrar un poco de la limpieza que estuve haciendo en el área del comedor, ya que estuve retirando todas las decoraciones que tenía en la vitrina y en las repisas, porque quiero empezar a hacer esa transición de la decoración a primavera, voy a estar utilizando colores neutros y dándole ese toque de color con algunas plantas. Así que espero que este video te pueda brindar alguna idea o inspiración para decorar tu hogar. Y voy a empezar por decorar la vitrina que la conseguí hace algunos meses en Facebook Marketplace, entre mi esposo y yo la estuvimos reparando y pintando. En la descripción del video les voy a dejar la pintura que estuvimos utilizando. En la parte superior voy a colocar esta canasta que compré hace algunos años en la tienda de Hobby Lobby y le voy a agregar estas ramitas que son de la tienda de Target. Venían en una base pero yo las estuve removiendo porque quería que se vieran más abundantes aquí en la canasta. Y aquí enseguida voy a estar colocando esta tetera que también la compré hace algunos años en la tienda de Target. Y las jarras y platos que voy a estar utilizando en esta ocasión las he conseguido en tiendas de segunda mano. Siempre trato de comprarlos en colores neutros para poderlas utilizar en diferentes temporadas. Ahora voy a estar colocando este libro de recetas y encima de él voy a colocar este pedestal. Los dos los conseguí hace algunos años en la tienda de HomeGoods. Y de este otro lado voy a estar colocando esta canasta de metal que compré ya hace algunos años en la tienda de HomeGoods. Pero recientemente vi que las tenían de vuelta. Creo que hay tres diferentes tamaños. La que tengo yo es la más pequeña. Y para darle un poco más de textura voy a estar agregando algunos rodillos que he comprado en tiendas de segunda mano, Hobby Lobby y HomeGoods. Y como quiero darle un toque de color voy a colocar estas ramitas verdes que son de la tienda de Hobby Lobby. Aquí en la parte de abajo voy a seguir colocando esta tabla para cortar que a mí me gusta utilizarla como charola. La compré ya hace algunos años en la tienda de Hobby Lobby. Y enseguida voy a colocar este candelabro que es de la tienda de Target. Y algunos platos. Este bol lo compré hace algunos días en la tienda de segunda mano. Venían cuatro de ese tamaño y otros cuatro más pequeños. Me gustaron mucho porque tienen un diseño diferente. Y le voy a estar agregando estas bolitas verdes que son de la tienda de Target. ¡Gracias! 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 En la repisa voy a estar colocando esta base que es a la que le estuve removiendo las ramitas que coloqué en la canasta. Le voy a estar agregando esta ramita verde que es de la tienda de Hobby Lobby. Yo la compré ya hace algunos años pero creo que aún la tienen disponible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para darle un poco más de textura y color voy a estar agregando estas alcachofas que las compré en la tienda de Hobby Lobby. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la mesa siempre trato de hacer una decoración mínima y simple, así que voy a estar colocando este plato y esta base que también los compré en una tienda de segunda mano y le voy a estar agregando estas ramitas que son de la tienda de Hobby Lobby. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si te gustó dale un like y no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Bye.